35.000 prendas. Usted es una fiera. Para que vea, la abuela, para nada de la hija de papi y mami, la que no sabe hacer nada. Tengo mi talento, para que vea. Sí, es que el hecho de que usted haya salido validadero no significa que usted sea una tapia. Ay, ¿qué le pasa? Pero, ¿sabe qué? Ni me sorprende que lo diga, porque como lo conozco desde chiquito, sé que nunca me ha tenido fe, pero fresco, no me importa. Yo sí lo quiero. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Y Mauricio, reino de los, no sé nada. Vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. A ver. Le voy a dar subsidio de transporte y se queda conmigo. Uy, pero eso se me da el marcito. Vamos a hacer negocios, Lula, vamos a hacer negocios grandes. Lula, ¿sabe qué es lo que pasa? Que, pues, yo creo que puedo estar con usted y diga, ¿qué? ¿Unos ocho meses? ¿Por qué? Porque es que tengo un retraso y creo que estoy embarazada. No. Ey. Ay, qué demasiado. ¿Sí? Sí, yo sé, yo sé que es raro, como yo la... Pero usted, usted embarazada. Sí, la antimaternidad y todo, pero pues... No, no solo eso, Lula, no solo eso. No. La limpia, la limpia. ¡Hazlo! No, pero eso es lindo, eso es lindo. No, ¿qué va a hacer? Espera, espera, es lindo. Eso es lindo y es importantísimo, esa conexión. Si yo hubiera podido haber dado seno tres años a Isa para que no se me quede, pero no bien. ¿Sí? Pero ¿por qué haces esa cara? Estoy emocionado, Lula. Sí, se nota. Pero bueno, por ahora no puedo decir nada, ¿sí? No puedo decir nada porque pues no estamos seguros. No, 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 tranquilo. Está bien, no, no. ¿Qué? Que no, que qué belleza. Sí. Bueno, ¿cuál es el plan de seguir? No, pues... Pues tengo que ir donde el doctor a hacerme los exámenes. Obviamente... Ay, no estoy gorda ni nada. No, no, toca, toca, toca. Y pues... Se me ha despertado un montón de cosas como decirle que le dije a mi mamá que me acompañara. A doña Clemen no la metemos en esto. Esa vía ha sido una rata con usted, no se fue. Sí, yo sé, pero... Pues... Mira, el caso es que pues voy, me hago los exámenes y si sí, pues le cuento a Jorge. Y si sí, pues entonces ahí sí ya usted puede contar. ¿Qué? No, que qué, 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 más va a estar. ¿Qué? No, yo creo que a la va a alegrar mucho. ¿Sí? Sí, 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 ahí. Y... Y voy a ser tío. Voy a ser tío y... Miremos las cosas positivas, loca. Sí. La ropita de Esperancita le va a servir a la niña. ¡Ay, qué le pasa! ¡No se atir! Pero ¿por qué esa cara? Dígame la verdad. ¿Qué pasa? No, 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 va a estar bien. ¿Todo bien? Usted le va a ir muy bien y... Sí. Mira, eso es una nota, la maternidad y la paternidad es una nota. Sí. Lo duro es como hasta los nueve años, luego la adolescencia. Y el resto es chévere, bueno, luego se van, pero verde es chévere. Es, es... Venga. Ay, pero es que me estoy como angustiando. No, todo va a estar bien. ¿Seguro? Sí. ¿Es chévere? Es muy, muy... ¿Y usted me va a cuidar el chino? La china, pues... Pues... Ay, Mauricio, no sé. No, le pago el jardín, pero no le hago eso. Uy. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Tan grosero. Ay, este camión lleva... Alcúrgure. Ay, ya todo. Ay, por favor.